En la era de las imágenes, atención con este número, cada minuto se suben 100 horas de video a YouTube, una plataforma que se consolidía como una de las mayores redes sociales y que por primera vez se premió a los artistas y videos más populares de la red. Fueron los usuarios los encargados de elegir a sus favoritos en los premios de YouTube. Es la primera vez que esta plataforma realiza este concurso. El rapero Eminem se impuso como artista del año, destronando al mismísimo Justin Bieber, uno de los mayores descubrimientos de YouTube. La rubia del country Taylor Swift se llevó el reconocimiento de Fenómeno YouTube por su éxito I Knew You Were Trouble. Este es el primer video de Neven Illich, cantante, compositor y productor chileno que arrasa en la web. Solo un año después de ser lanzado, el clip cuenta con 90.000 visitas en YouTube, la plataforma por excelencia de los artistas emergentes. Basta que alguien te vea y que cree en ti y que le guste tu trabajo para que te siga. Y hoy en día entre más te siguen, más popular es ir y hay artistas que no tienen sello y que no tienen apoyo y que no tienen plata. Sin embargo, son inmensamente populares y la misma gente los va levantando. Entonces, se genera un fenómeno como de resucitación. Un fenómeno que le dio el tercer lugar de ventas en iTunes a su disco Sport en el primer día de su lanzamiento. Estos hermanos sí que dan fe del poder de YouTube. Los vásques, oriundos de Coyay que saltaron a la fama casi sin querer. Nos fuimos nosotros los primeros en divulgar nuestra música en este canal, sino que fue la misma gente que nos seguía a través de Facebook. Tomaban esas canciones, hacían sus videos caseros, ¿cierto? Con imágenes o fotos y esa fue nuestra primera incursión en YouTube. Y hoy su primer video, Tú me haces falta, tiene más de 3 millones de reproducciones. Un éxito que los vásques han sabido aprovechar para dar a conocer las 16 canciones de su primer disco. Ya no somos sencillamente una plataforma donde se comparten videos virales o circunstanciales. Hoy en día somos un lugar donde los artistas parten, donde comienzan sus carreras. Es el éxito del gigante YouTube, una vitrina para artistas emergentes y que consagra las grandes estrellas de la música. Una demostración más del poder de las redes sociales.